Pese a lo extremo de las medidas migratorias adoptadas por el gobierno salvadoreño, para evitar el ingreso a territorio nacional del COVID-19, el comercio se ha mantenido de manera normal, al menos en la aduana terrestre El Poi en Chalatenango. Hasta el momento, los flujos de comercio internacional, me refiero a importaciones y exportaciones, se han mantenido normales. La administración de la aduana El Poi informó que han acatado las disposiciones estatales para garantizar el flujo de comercio internacional. Como Dirección General de Aduanas, hemos seguido las instrucciones del señor Presidente de la República, en el sentido de hacer el mejor esfuerzo por mantener la normalidad del comercio. En ese sentido, desde hace varias semanas, también se han mantenido reuniones para hacer coordinaciones interinstitucionales. Es decir, estamos en una permanente comunicación y coordinación con el resto de autoridades de esta frontera, como lo son Migración, Policía, Oficina Sanitaria Internacional, inclusive con la autoridad aduanera hondureña. Eso nos ha permitido que todo lo relativo al flujo comercial se mantenga con total normalidad. Eso sí, realizando los chequeos y pruebas requeridas por los protocolos a los motoristas. La OCI interviene en primera instancia a los transportistas, les toma la temperatura, hace un chequeo establecido ya a nivel de protocolo y de no tener síntomas. Se le dan instrucciones o medidas preventivas que debe acatar mientras permanece en el país. Lo que sí ha disminuido, al menos en la zona terrestre del Poy en Chalatenango, es el comercio informal. Así lo destacaron las autoridades. Sí debo decir que debido a la restricción migratoria, tanto para nacionales como para extranjeros, ya conocemos en qué consiste esa restricción. Sí se ha notado una disminución de, prácticamente no existe por el momento, comercio informal. Cuando hablo de comercio informal, me refiero a pequeñas cantidades de mercancías que normalmente el viajero trae consigo. ¡Gracias!